Y en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en la capital del país se cumplió el Consejo Nacional de Rectores, donde se trataron temas tan importantes como la gratuidad en la matrícula y la ampliación de la cobertura de educación. El rector de la Universidad de la Amazonía, Fabio Buritica Bermeo, participó en el Consejo Nacional de Rectores, el cual tuvo lugar este 23 de enero en las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en la ciudad de Bogotá. Este encuentro contó con la participación del ministro de Educación Alejandro Gaviria, la viceministra de Educación Aurora Vergara, el director de Calidad para la Educación Superior José Ignacio Morales y los rectores de las universidades que hacen parte del sistema universitario estatal. Es preciso mencionar que allí se trataron temas relevantes como la política de gratuidad en la matrícula, la política de ampliación de cobertura, los avances del sistema de aseguramiento de calidad, entre otros.